Viajando por el sur de Chile te encuentras con nuestras tiendas a punto en ciudades como Temuco, Villarrica y Osorno. Si vas a la playa nos encuentras en Cachagua. Y si te quedas en Santiago vamos a estar esperándote en Bitacura o Chicureo con la calidad única de nuestros cortes seleccionados. Vamos a ocupar un corte multifacético que complementa terneza y sabor. El Flat Iron, proveniente de la limpieza de la punta paleta. Para esta receta el secreto va a ser el marinado. Cortamos ajo, agregamos jugo de limón, salsa de soya, jengibre rallado y miel. Y luego cortamos a lo largo el Flat Iron. Sumergimos la carne en la mezcla y la dejamos ahí por dos horas. Transcurrido este tiempo la llevamos a la parrilla a fuego medio. Lo que resta del marinado lo pasamos a un sartén. Damos vuelta la carne cuando esté dorada por el otro lado sobre las brasas. Cuando la carne esté asada de forma pareja y a punto en el centro, la sacamos del fuego y dejamos reposar unos minutos en la tabla mientras echamos sal. En un wok con aceite de oliva, salteamos las verduras picadas y los camarones. Integramos la pasta de arroz bañados en la salsa marinada y el cebollín. Lo principal de este plato es nuestro Flat Iron. Cortamos en pedazos que muestran su textura jugosa. Ponemos la pasta con la salsa de camarones y arriba los cortes de carne con un toque de cebollín y maní. En la mesa, unas gotas de limón resaltarán los sabores de esta preparación de mar y tierra. Un plato que será celebrado gracias a la textura inigualable del Flat Iron, como siempre, con calidad Prime.